Bueno vamos hacia, hola que más, vamos hacia el letrero de Siloé Vamos a tomar la primera fotografía con alemanes y con gente de la Universidad Adriana Vamos a pasar acá, en esta ruta de la memoria por Siloé Vamos a hacer la primera fotografía con el grupo ahí Espérate, paramos el tráfico Son amigos de la Universidad de Hamburgo en Alemania Ok, aquí nos podemos quedar un ratico y aquí ya contaremos un poco Lo acaban de hacer, sí ¿Quién es usted? Héctor Fabio Ospina de Siloé, Cali, Colombia Hablarle despacho para que hagan la traducción ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos verificando que realmente esté quedando bien Porque pensamos que muchos vecinos de la comunidad me han dicho que el aniso le falta Y el que le falta es que diga yo amo a Siloé Entonces vamos a hablar con las otras listas para mirar la posibilidad de colocarle yo amo a Siloé O Siloé resiste compañero ¿Quién es usted de la calle? ¿Ese es? ¿Ustedes de la calle? Yo he de aquí mismo, de Siloé, Cali, Colombia Pero de una función, con la mancalía, como el agua ¿Qué es? Quiero decir, es el clima que viene aquí del Lugermeister市 del weintesten Rimmel Y dime que solo un objeto de lugar, un lugar para trabajar Lo es lo que nos puede ver Lo que ha pasado es, todo lo que se ha colocado Y desde la comunidad se ha vuelto Y ahora haya un monumento Y Andrés Continuamos en esta ruta a la mamoria por si lo ve